Esto es Tercer Milenio, un programa de periodismo de investigación con las noticias que están cambiando la historia. En unos minutos más, el equipo de Tercer Milenio va de viajar hasta Milán en Italia, donde participaremos en un congreso, el primer congreso internacional de Milán de OVNIs, organizado por Antonio Ursi, que es considerado el día de hoy uno de los mejores o el mejor vigilante de los cielos, el que mejores imágenes ha producido. Estaremos con Antonio este próximo miércoles 26, el jueves 27 y el viernes 28, realizando una vigilancia desde su casa. ¿Quiere usted acompañar al mejor vigilante de OVNIs del mundo? ¿Participar en vivo y en directo? Solamente tiene que sintonizar Tercer Milenio. punto TV y usted será parte de esta vigilancia. Se iniciarán desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la mañana y se repetirán de 6 a 8 de la noche. Será verdaderamente extraordinario, está abierto para todo el público para que usted participe, haga sus preguntas y esté ahí en Milán en Italia con el equipo de Tercer Milenio y Antonio Ursi. ¿Qué le parece extraordinario? Y el sábado y domingo transmitiremos en vivo desde Milán todo el Congreso Internacional OVNI desde las 10 de la mañana y hasta las 8 de la noche. No se lo vaya a perder, va a ser realmente extraordinario. Bueno, vamos a ver aquí pues algunas de las imágenes que demuestran por qué Antonio Ursi es el mejor casa OVNIs del mundo. La investigación con Fernando Correa. demuestran auténticas naves espaciales. Uno de los avistamientos más impresionantes que ha grabado Antonio es el del 29 de abril del 2008. Observe con toda atención. El punto de referencia. El punto de referencia. El punto de referencia. La sega, el punto de referencia. Se le va. Cazzo. Se le va, se le va, se le va. Luego, el 26 de agosto del 2008, Ursi videograbó otro objeto inexplicable muy parecido Amoribili, amore miei, amore, fermi, cavolo, belli, belli, belli. Ursi ya había grabado aparentemente el mismo objeto no identificado durante la noche del 3 de diciembre del 2004. Ursi logró otro video importante el 3 de diciembre del 2008. El 24 de diciembre del 2008, otro avistamiento extraordinario. Observe con cuidado. Bello, 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 bello. ¡Fantástico! ¡Bellísimo! ¡No! Otra videograbación impactante de Ursi fue la del 21 de mayo del 2009. ¡No, bebé! ¡Bellísimo! ¡Questo es para Giorgio! Ahora, este, que es uno de los videos más espectaculares de lo que ocurrió el 3 de agosto del 2010. ¡Giorgio! ¡Giorgio! ¡No! ¡Suscríbete al canal! En una ocasión, Ursi llevaba solo una cámara fotográfica, el 25 de marzo del 2011, un no identificado que vio durante dos minutos. Antonio Ursi también logró 11 fotografías de este objeto inexplicable el 29 de septiembre del 2011. Observe con atención. El 22 de diciembre del 2012, Antonio Ursi captó otro objeto inexplicable. El 31 de agosto del 2013, este misterioso disco volador sobre Milán. Estos avistamientos son el motivo por el que realizaremos tres transmisiones en señal abierta desde la casa de Antonio Ursi. Te invitamos a que te asomes por esta ventana. Puedes participar acompañándonos en www.tercermilenio.tv Acompáñenos a estas transmisiones en vivo a partir de las 10 de la mañana y desde la casa de Antonio Ursi. Recuérdelo, los días miércoles 26, jueves 27 y viernes 28 de octubre. La repetición de cada transmisión será a las 6 de la tarde. Todo esto a través de www.tercermilenio.tv Acompáñenos a estas transmisiones en vivo.